¡Hola, Chu! ¿Dónde es el incendio? Está en mi alma, Dusty. Esta noche, ganaré el corazón de la bella Carolina. ¡Ahhh! ¡Gembre! ¡Ahhh! ¡Gembre! ¡Muy! 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 ¡Corriendo! ¡Estúpido ordenador, deja de quitar! ¡Espera, Rails! Aprender informática es como aprender a leer Pero hay mucha gente que todavía no sabe leer ¡Guau! ¡Qué cosa más guay!